¡Qué, picante! ¡Con sabor! No me niegues lo que yo te pido, amor Deseo una noche contigo Recorrer todo tu cuerpo besándote Dame que lo mío es amor No piensas que es una aventura Te siento muy dentro de mi corazón Dame, dame, dame lo que quiero yo Dame, dame, dame lo que yo deseo Dame, dame, dame una noche de amor Dame, dame, dame porque yo te quiero Dame, dame, dame lo que quiero yo Dame, dame, dame lo que yo deseo Dame, dame, dame una noche de amor Dame, dame, dame porque yo te quiero ¡Eh, picante! ¡Vamos! No me niegues lo que yo te pido, amor No me niegues lo que yo te pido, amor Deseo una noche contigo Recorrer todo tu cuerpo besándote Dame, dame, dame que lo mío es amor No piensas que es una aventura Te siento muy dentro de mi corazón Dame, dame, dame lo que quiero yo Dame, dame, dame lo que yo deseo Dame, dame, dame una noche de amor Dame, dame, dame porque yo te quiero Dame, dame, dame lo que quiero yo Dame, dame, dame lo que yo deseo Dame, dame, dame una noche de amor Dame, dame, dame porque yo te quiero Porque te quiero Porque te quiero Dame, 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 dame,